Bienvenidos a los deportes, Cristiano Ronaldo utilizará el número 7 con el Manchester United tal como lo hizo en su primera etapa con el equipo. Por otro lado, esta noche habrá acción de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Venezuela y Argentina. Lionel Messi tuvo un gran recibimiento por allá en Caracas con cientos de aficionados gritando su nombre a las afueras del hotel. En la Liga MX el próximo compromiso de Chivas será el día 12 del presente mes cuando visiten a Pumas. Aquí tenemos las palabras del delantero Carlos Cisneros. El equipo trabaja y tiene los jugadores muy capaces para poder revertir esta situación que sí ha sido complicada pero también me han tocado otras peores como el descenso. Entonces lo único que nos puede sacar adelante de esta situación es el trabajo del día a día. Vamos al baseball y al último de la serie entre los Braves y los Dodgers en Los Ángeles. En la parte alta de la séptima entrada, Eddie Rosario le dijo a la pelota bye bye baby. Un run de dos carreras y el partido se empataba a dos. Los Dodgers ganaron 4 por 3. Hasta aquí los deportes. Seguimos.